¡Hola a todos! Soy DomPJC y esto es The Witcher 3 Y sí, este es Geralt, aunque no nos parezca Pero si visteis en el capítulo anterior Nos cambiamos de ropa y nos presentamos ante un emperador El cual nos asignó una nueva misión La cual era encontrar a Ciri Así que bueno, Cirila En fin, vamos a hablar ahora con Yennefer La verdad es que pasaron muchas cosas en el capítulo anterior en cuanto a la historia Así que es un vídeo, un poco lento a lo mejor Pero bastante de historia Así que nada, vamos a ir con Yennefer tranquilamente Bueno, aquí podré robar y pillar cosillas, ¿no? Digo yo A ver, esto se ilumina Ah, no, simplemente reflejo Saquear Mira, manzana, me viene bien Vale, vale, vale Voy ahí a saquear un poquillo porque siempre viene bien, ya sabéis, ¿no? A ver, muñeca En serio, yo ya tengo unas cuantas muñecas Espérate Unas cuantas muñecas, pero bueno No sé qué de Azoke Hombre, vendrá bien Eso verde no sé muy bien lo que es Por ahí hay más cositas Eso ya lo hemos pillado Y aquí, ¿qué es lo que tenemos? Linajes reales del norte Será interesante a lo mejor A lo mejor es como Skyrim que Se pueden leer los libros, ¿no? Estaría bien, estaría bien Más que nada porque te aporta a lo mejor algo de conocimiento y demás, ¿no? Vale, por aquí tenemos más cositas Pipa, arándanos La pipa no me la llevo Que fumar mata Y además de gilipollas, la verdad Y todo el que fume es gilipollas O ha sido gilipollas en ese momento En fin Estás estupendo Con una nueva proposición E incluso concedería aceptarla Pero tenemos asunto Me cago en Panini con la chica Hombre, claro No será un error ¿Este es el aspecto en serio? Pues es guapilla, ¿no? Ahora son nuestros agentes Sí, ha crecido mucho Sobre todo su parte delantera No, hombre A ver Este es más o menos el aspecto que tiene ahora O al menos eso dicen nuestros agentes ¿Ahora son nuestro agente? No, bueno Sí, ha crecido mucho Perdonad por el ruidito así y además Pero es lo que hay De tal forma cuando estéis viendo este vídeo Seguramente ya tendré una nueva Así que genial Esos torpes cumplidos tuyos Pero centrémonos en Ciri Ay De acuerdo Enrin dijo que la cacería salvaje iba tras ella Hasta lo de ayer Me habría costado mucho creerlo ¿Cómo la...? Ah, hasta lo de ayer Claro Porque ayer fue Lo de la cacería salvaje Mujer Yo he pasado meses Searching for Ciri Usando los espejos Haruspicy, geomancy Anything, really I knew the wild hunt might sense it Perhaps even find me But I had to trick them Well Guess you were wrong Hmm I've sensed them on my trail Hunting me For some time If not for you And Amir's soldiers They'd have gotten what they were after I can't risk another encounter like that It's time to put away the magic Turn to more traditional methods Al mejor rastreador que conozco ¿Y ese se refiere a mí o qué? You must find her, Geralt Correcto Before the wild hunt does Pues nada Eh... ¿Qué quiere...? Bueno, vamos a preguntarle antes de nada ¿Qué quiere...? Eh... De Ciri, ¿no? La cacería salvaje No tengo idea, Geralt Puedes haber escrito para nosotros Pero no tengo su dirección Pero no sé su dirección Por su sangre Por su don Ciri supuestamente tiene un don Vale, ¿dónde han visto a Ciri? En dos lugares Velen y Novigrad El rastro de Velen es más prometedor Deberías ir allí primero En la posada de la Inclusijada Es... Uh, está genial A Velen Son informes no confirmados Rumores Pero allí contarás con la ayuda De nuestra conocida ¿Sí conocida? Triss Merigold Según dicen Tiene una acoge dorada Vale, en Caer Trolde Caer Trolde Que no es Caer Morghen Vale Pues... Vale Vamos a preguntarle ¿Por qué no contactó conmigo antes? ¿Por qué no contactó conmigo? ¿Por qué no contactó conmigo? ¿No necesitó conmigo? ¿No hasta ni conexión? No solicitó conmigo No quería No quería a ver, vamos a ver os cuento un poquito, el nota este estaba liado porque el nota perdió la memoria y se lió con Tris Tris se aprovechó de ello luego nuestro compañero pues recobró la memoria y claro, ¿qué pasó? pues que obviamente se largó los brazos de Tris y claro, pues porque él, y se ve aquí, se ve perfectamente que quiere bastante a Jen y Jen pues está un poco resentida, enfadada por lo que pasó con Tris porque cree, y bueno, y sabe que Gerald es un mujeriego y que le gusta la acción, así que bueno de todas formas es hora de irse y eso no, que Jennifer está un poco resentida por ello y que no le vale la excusa de las que Gerald ha puesto ni hablar, iré a caballo partir en cuantos, me cago en panini bueno, pues nada es aquel de allí ven a verme de una pieza bueno, 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 bueno bueno, ha sido un piquito cariñoso, ¿no? vale pues nada, tenemos que hablar antes flipas tú con Jennifer espérate amor mío no hemos llegado tarde en fin a ver, aquí hay algo hola vale voy a pillarlo lo que sea el libro lo voy a pillar la verdad pueden ser interesantes y sumo de manzana lo que buscaba en verdad no este creo que nos va a contar la historia de Jen los sirvientes se cree que soy un sirviente ojo, ojo aquí a ver, a ver, a ver bueno, lo primero, ¿no? vamos a ir por orden ¿cómo va la guerra, compañero? y por hecho que esto es una conversación privada no hay testigo así que prescindámonos a propaganda incluso vale nuestra ofensiva iba de maravilla hasta que llegó el invierno el caos de Arden y qué pasó y qué pasó Radovid submit yes a vain hope agree Radovid sent no peace nor did advance on our positions instead ver cani del cernícalo no te acaba con sus aliados mhm 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 que de COVID o detecto cierta admiración admiración pues mhm no sé qué hacer qué de COVID venga ¿qué de COVID? En los pantanos de Valen. Vale, pues está guay el mapa, ¿eh? Pues sí. Vale, pues madre mía la chapa que nos están dando, ¿eh? Pero lo voy a hacer todo, así que si queréis adelantar el vídeo, lo siento. Porque es que me quiero enterar de todo, la verdad. Y vosotros, si os gusta el juego, yo supongo que también os querréis enterar. ¿Cómo están las cosas en Valen? Que por cierto, vamos para allá. De Valen, perdón. O quizás peor. Vamos, lo de siempre, ¿no? Vale. El Barón Sanguinario. Madre mía el nombre. Mi consejo es que lo evites. Seguramente iremos de cabeza a él. Seguramente, ¿eh? A ver, ¿qué novedades hay en Novigrado? Por otra parte. Ambro necesitan dinero, barco y... El Barón en el Comunidad. Es decir, las cosas en las zonas. ¿Qué significan? ¿Qué significan? El Barón. El Barón Sospital. Soñando a los culpables, flipas, flipas. Voy a poner un momentito el ventilador. Pues bueno, ¿qué noticias llegan de Skyline? Sky... Skellig, o como se pronuncie. Pues sería un problema, ¿no? Pues nada, gracias por tu gran ayuda, la verdad. La verdad es que tampoco me hayan enterado total, total, totalmente todo. Tengo que repasarlo, pero bueno, no hay de qué. Sí, sí, todo lo que tú quieras, con tu espíritu también. Aparta, Skoria. Vale, pues nada, vámonos ahora. Sí, por fin, madre mía, cuánto tiempo llevamos, que yo ni lo veo. Perdonad por el ruido de la silla. Joder, 15 minutillos. Vale, pues nada, sigamos por aquí. Y vamos a decirle al compañero que ya... Devolviéndome mi ropa. Ahí está. Bueno, mi ropa, mis espadas, todo. Clavo y cítricos. La ropa del caballero, genial. Lo ve que es buena gente, en realidad. Y lo antes posible. Vale, pues creo que ya... Hola, hola. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Van y cameto a mí. Vale. Uh, aquí hay una exclamación. Vamos a pillar esto, si podemos. Porque parece que no puedo. Ahora sí. Le quitamos las flores. Le estamos quitando todo. Uh, tenemos bastantes cosas que hacer, eh. Ojo, ojo. Vamos a misiones. Conexión Nifgardeana. Nivel recomendado 5. Y estamos en el 3. Ojo, que estamos ya en el 3 y a mediados. Eh, que está bastante bien. Y empecé en el capítulo anterior. Que esta es la continuación. Que lo estoy haciendo en el mismo día. Eh, estaba en el 2. Así que genial. Objetos valiosos temerios. Vale. Antes intentaremos hacer esto ya que es de nivel 4. Pero, 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 pero. Aquí estamos viendo algún... Siempre lo llamo interrogante. Pero es exclamación, ¿vale? Simplemente es porque lo llamo sin querer. Vale, es el del banco. Hola, señor. ¿Juega conmigo? No, no, no. Hasta luego. Sí. Pero antes, pero antes. Vamos a equiparnos correctamente. Porque, madre mía, no soporto esta ropa incómoda. Aquí están las bombas. Me cago en panini. Vale. Ya la equipamos. Que son interesantes. A ver, mejorar habilidad. Yes. Y equipar. No. Aquí. Y ahora la otra. Aquí. Perfecto. Y esta otra carta a Yennefer. ¿Qué la tenía Yennefer? A ver. Yennefer, querida amiga. Gracias por la carta. Discúlpame por no haberte respondido a la vez que intentaste ponerte en contacto conmigo a través del megascopio. Intento limitar las comunicaciones mágicas a lo mínimo imprescindible. Nunca se sabe quién nos escucha. ¿No te parece? ¿Me ha leído? Madre mía. Aquí hay demasiado para leer. Mejor hago un cortecito. Lo leéis vosotros. Yo lo leo ahora. Y ya está. ¿Vale? Así que nada. Bueno. Pues nada. Ya lo he leído. Creía que era mi carta. Pero claro. Luego no tenía sentido lo que estaba hablando de Ciri. Ya que supuestamente lo de Wissima. Ya que no sabía dónde estaba ella. Pero bueno. Al final es de fringuilla vigo. Que no sé muy bien. No sé quién es. La verdad. No tengo ni idea. Así que nada. Y sí. Parece que a Geralt le sale todo bien. Porque lo estoy dirigiendo yo. Si no lo dirigiese yo. Pues le saldrían las cosas mal. Ja. Motivado. En fin. Tenemos también la ballesta. Que no la tengo equipada. Genial. Y tenemos estos guantes. Que tampoco lo tenía equipado. Así que nada. Una vez hecho esto. Ya podemos. Genial. Y el sudor y la sangre. Este era. Fijaos que he pillado al final. El último. Entrada de bestiario. Vale. Del sudor y la sangre. Hay un velo. Que separa el mundo. Vale. 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 Pues esto prácticamente sería lo de la misión también de la del pozo. ¿No? La dama esta del pozo y tal. Página arrancada. Extracto de la aparición nocturna. Nueva fórmula alquímica. Oh. Genial. Apariciones. Entrada bestiario. Vale. Vale. Vamos a ir a ello. Bestiario. Bestiario. Y tenemos. Bueno. Tenemos lobos. Primero. Que sería interesante. Así que para bestias. Vale. Perros. Que también. O sea. No hay ningún poder que sea perfecto para ellos. Luego tenemos eficaz cuando luches contra este monstruo. Pues lo que ya sabemos. ¿No? Porque no le hace efecto las bombas. Y a esta. Pues sí. Ya está. O sea. Tampoco hay más. Doncellas de la peste. La verdad. Qué asco. ¿No? Qué asco. Cuando la peste. Vamos a leerlo de todas formas. Por si os interesa. O sea. Yo no lo voy a leer. Pero a vosotros. Por si os interesa. Pues. Os lo dejo. Y aquí tenemos otra más. A ver. Venga. 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 Ahí está. Ahí está. Y ahí está. Vale. Más cosas. Por cierto. Espectro. Ya está. Bestia también. Híbrido. Perfecto. Y necrófago. Perfecto. Vale. Pues prácticamente ya tenemos todo. Artesanía. Por cierto. Diagrama de hilo. No. Pero alquimia. Alquimia. Me quería ir alquimia. Por aquí parece que. No tenemos más cositas que hacer. Mira. Miel blanca. La cual puede producir ese elemento que faltan. A ver. Y que lo que hace. Reduce la toxicidad a cero. Y cancela el efecto de otras pociones. La verdad es que. Me da igual. Me da igual. Así que nada. Nos vamos de aquí. A ver que tenemos. Tenemos. Seguimos teniendo esta. Y ya está. O sea. Tampoco hay más cosas. Viaja a Valen. Y. Esta. Lee el documento que encontraste. Que ya lo he pillado. Así que nada. Tenemos que ir para allá. Y por donde se sale. Por aquí no. Que por donde hemos salido anteriormente. No. Salimos por allí. Uh. Que bonito. Madre mía. Que bonito. Además está. Que bonito la verdad. Está hasta pintado y todo el techo. Muy bonito los detalles. Viaje rápido. Pues venga. Viaje rápido. Porque es que me estoy perdiendo ahora mismo. Pero tela. Vale. Pues vamos a ir aquí. Árbol del ahorcado. Gerold y Yennefer se reunirán. Algo aún más. Mira. Ahí está. Jeje. Ciri. Gerold aprendió que Cirilla. Es una vez. Ward. Se ha vuelto de afuera. Y ella estaba en peligro. Él se encontró. A la comandante de la comandante. Y a la comandante de Yennefer. Y a la comandante de Yennefer. Belén. Norte de Temeria. Cinco días después. Por aquí estaremos nosotros. Mirando el horizonte. Bueno, bueno, bueno. Este es otro pueblo. Otra región que tiene como deporte el ahorcamiento. ¿No? Madre mía. El árbol del ahorcado. Lo llaman. He contado once. ¿Y por qué no me ha dado tiempo a contar a más gente? Pues genial. Genial. Parece que por aquí hay enemigos. Perrillos. Y estoy por luchar con ellos. Sí, estoy por luchar con ellos. ¿Qué hacemos? No, no, no. La del fuego. ¿Eh? ¿Por qué? Porque estoy a caballo. Vale. Vamos a desmontar. Y lo vamos a dejar por aquí. Pero quiero enfrentarme un poquito a los lobos. Porque, jolines. Estoy un poco flojo. Además son nivel... Epa, ¿a dónde ibas? Son nivel uno. Mierda. Aunque sea nivel uno. Me cago en todo. Ahí está. ¿Ya han muerto? Ahí está. Ahí está. Y... No, no. Madre mía, cómo dan, eh. Los perros. Madre mía, cómo dan. Venga, venga, chucho. Epa, ¿dónde ibas tú? ¿Dónde ibas tú? Madre mía, chaval. Pues me tengo que poner más al día con la lucha, la verdad. Porque estoy manqueando de una forma increíble. No me tenían que haber quitado nada de vida y me han quitado la mitad, prácticamente. Así que... Muy mal, Pablo. Muy mal. Carne cruda. Genial. Por lo menos pillamos un poco de carne. Eso siempre viene bien. Fijaos la lluvia de dónde viene por el viento. Un poco falso... No, un poco falso no. Al contrario. Muy realista porque el viento va para allá y la lluvia va para allá también. Es movida por el viento. Y esos detalles son geniales. Así que nada. Yo creo que lo vamos a dejar por aquí antes de proseguir, la verdad. Así que mira. ¿Y esto qué es? ¿Ha encontrado a un culpable? Vale, pues muy bien. ¿Qué quiere que te diga? Y bueno, pues eso. Lo vamos a dejar aquí. Madre mía, con este día lluvioso. Y nada. Espero que os haya gustado, os haya interesado el capítulo. La verdad, sé que ha sido aburrido. Lo sé. Para mí también ha sido aburrido porque no ha habido mucha acción. Al igual que el capítulo anterior. Pero, pero, pero ya los próximos capítulos serán de mucha acción. Habrá misiones principales de acción. Y habrá misiones secundarias también de acción. Madre mía, con los rayos y todo. Y eso que el sol está prácticamente fuera, ¿eh? Qué bonito todo, la verdad. Pero bueno, intento encontrar algún rayo. Pero justamente no lo encuentro. En fin. Lo dicho. Espero que os haya gustado, como siempre. Y creo que no voy a proseguir. No vaya a ser alguna cinemática. Porque esto está ardiendo todo. Así que simplemente lo voy a dejar aquí. Y nada. Espero que os haya gustado. Y hasta más ver. Adiós.